Vamos con... ¿Cómo es, mamá? No, no, puede ser. ¡Show time! Vamos con el señor Keach y su encuentro. Buenas tardes, Panamá. Buenas noches, especialmente a las damas. ¿Cómo están? Estamos iniciando la semana de labores. Aquí en Mucha Noche, contentos. Hoy vamos a preguntarle si vamos a tener la suerte que estuvo el equipo de México. Oíganme, faltando 20 segundos. Pone a los penales. Y ahí viene aquí el Ayman. Penal a favor de México. Increíble. Eso fue un robo, hermano. ¿Qué tú piensas que va a pasar en ese juego? ¿Sabes que México va a su equipo? Porque México no puede ir a otro equipo, ¿no? Sí, sí, pero lógico. Él tiene que... A favor, se délos a ellos. Que hagan el mejor trabajo que ellos saben hacer allá en el campo y que ganen. ¿En el campo dónde? ¿En el campo dónde? ¿Allá en el interior? O sea, que jueguen como jugaron ahora. El campo de juego, casi. Uno tiene que rezar. Se prenden las velas. Se prenden las velas. Se prenden las velas. Y ayer un par de amigos míos quedaron en fuego hasta hoy. Yo soy árbitro. ¿A tu eres árbitro? No puedo hablar más de los árbitros porque yo soy árbitro. ¿Cómo tuviste esa jugada entonces entre México y Costa Rica al final? Para mí, como árbitro, no era penal. Para mí, como árbitro, no era penal. Mira, la verdad es que como está el arbitraje, ahorita mismo no se puede decir. ¿Cómo está el arbitraje? El de pésimo para Costa Rica, pero nosotros correremos. Nosotros tenemos que jugar fútbol, no ver lo que hagan los árbitros, no jugar con los árbitros. Yo lo que hice antes de Trinidad y Tobago, entonces vamos bien para el partido con México. ¿Y el arbitraje ese, cómo tú lo ves, loco? La gente está ahí como... Siempre los equipos de Estados Unidos y México siempre lo han favorecido. Nosotros pasamos arrasando. Con suerte. Pero yo, si a ti te gusta el fútbol, tú tienes que analizar el equipo. Yo no soy técnico, pero fui jugador. Ah, mira. Y creo que la selección tiene un default en la defensa. Manuel, no es la filampa. Porque siempre, en los últimos minutos, si tú te pones a ver cuando nos golean, no hay defensa. Esta pasamos rozando, varón. ¿Rosando? Dios fue el que nos ayudó y metió su mano. Como siempre lo hace. Como siempre lo hace. Mira esto.